Bien, esperemos que saquemos los 3 puntos, es un partido muy importante, nos jugamos la vida ante un rival directo en el que podemos luchar por hacer cosas bonitas y la verdad es que si sacamos los 3 puntos o conseguimos ganar el partido, podemos soñar. Sí, hace ya dos semanas ya que no estoy por el tema de que está enfermo y eso, pero lo que he visto al equipo, lo he visto muy bien, muy sólido y llevamos una racha, una dinámica muy buena y yo creo que podemos sacar el partido. Sí, lo que tú dices, el campo estará bien, yo creo, ha dejado de llover, anteriormente los últimos partidos ha estado un poco más peor el campo, situaciones peores y eso, pero el partido va a ser un partido típico de segunda B, dos rivales que se juegan la vida, partido rocoso, duro y el que acierten los fallos del contrario va a ser el que se lleve el partido. Sí, sí, lo que tú dices, más ganas que nunca, ya me he recuperado completamente, estoy a disposición del míster y si el míster lo cree conveniente, pues estoy a plena disposición. Sí, quizás es uno de los rivales más potentes en estos momentos, lleva una trayectoria muy buena, a nivel de números está siendo un equipo muy sólido, muy competitivo y fuera de casa, pues están dando muy buenos resultados. Ya en su momento, cuando fuimos ahí, vimos un equipo muy hecho, que tenías muy claras y nos costó mucho. Y bueno, pues un poco el ver nosotros qué media tenemos con ellos, a ver somos capaces de ganarles y a partir de ahí, pues bueno, meternos en un grupo bonito para seguir compitiendo y ver hasta dónde nos llega. Hombre, sin duda la trayectoria que traemos y sobre todo las sensaciones son todas buenas y positivas. No cabe la menor duda de que hay que seguir ganando cada partido, intentando seguir sacando puntos, pero la idea es competir para intentar llegar a lo de arriba. En estos momentos creo que tenemos una serie de partidos que son los que nos va a marcar un poco a ver dónde vamos a estar al final del tramo de liga y yo creo que es ilusionante y sobre todo es un partido bonito porque realmente somos dos equipos que en estos momentos estamos con buena forma. Hoy en día los partidos están siendo muy disputados, nosotros con el campo que tenemos en los últimos partidos se han visto que han sido todos disputados, incluso con rivales que están en la zona baja de la clasificación y eso entiendo que va a ser una rutina hasta que el terreno del juego pueda tener otro piso, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, también confiados en el que vamos a seguir compitiendo contra un equipo fuerte que habrá que hacer las cosas bien, que no podemos tramitar errores porque ellos sí que son un grupo, como he dicho antes, sólido y sobre todo que aprovecha esos momentos para cuando tú tienes un error, pues al final poder liarse el partido, pero también nosotros hemos madurado en ese aspecto y creo que por ese motivo va a ser un partido disputado. Sí, teniendo una plantilla corta, cualquier circunstancia, pues bueno, al final te hace arreglarte lo que tienes, pero sí que es verdad que el hecho de que tengamos a dos jugadores más, llegamos a los 18 de convocatoria, pues para todo el grupo, pues es positivo, te da más alternativas, a nivel de banquillo te da más soluciones y sobre todo porque al final es conveniente que estemos todos porque vamos a necesitar de todos para terminar la temporada. ribe Vino, en el momento de siempre, una temporada de boquatar, alrededor de la torre, en Tordó Niekin Darx, está desde el lado de Nizengo Dala. somos un bloque de inadm revisionproof PDF en Tordó Niekin, Es Racine, es Lorraine, es Burgos, etc. Y es un poco compacto. Y ahora, los partidos son los años. Ahora, el partido se ha ido a la clase. El equipo de la escuela de la escuela, el equipo de la escuela, y la distancia. y a la línea de la mera. Y también se hacía la parte de los partidos. Aprovechemos en la parte de los partidos, pero también en la parte de los partidos. Tanto más la base. Pero la gente no se hacía el de este partido. Y también se hacía la gente y el de este partido. ...Talea ondo dao, confiante egin, apurka-apurka, si gara... ...en la gente recuperacion... Leandro, Oscar Perez, y así,... ...y ahora mismo, Letsta, en la parte de Andrudiak, y... ...a la verdad, no se le gustó...